Mi nombre es Rafael Romero Álvarez, soy el director comercial para Kraussmafei Andina, uno de los líderes en el mercado para el procesamiento de plásticos en tres unidades de negocio. Tenemos maquinaria para inyección en marca Kraussmafei, maquinaria para inyección de poliuretano Kraussmafei. Tenemos una línea de inyección de alta velocidad marca NETSTAL y tenemos una línea de extrusión que se llama Kraussmafei-Berstrof. Kraussmafei Andina tiene la responsabilidad de comercializar inyectoras desde 35 toneladas hasta 5.000. Tiene diversas capacidades no solo en las placas de cierre sino también en unidades de plastificación, las cuales ofrecen a la industria versatilidad en cualquier proceso productivo. Adicional a ello, todas las máquinas son configurables dependiendo del tipo de accesorios que los moldes utilizan. Esto enfocado en la optimización de materia prima, reducción de ciclos de trabajo y también ahorros energéticos considerables, los cuales son un indicador para la industria en estos días. En Colombia Plast 2018 estamos exhibiendo la máquina que ven a mi respaldo, que es una PX de la familia 1600. Es una máquina con una fuerza de cierre de 160 toneladas, configurada con una unidad de plastificación 540 y un robot LRX100 para la extracción de piezas. Está equipada con un molde de 6 cavidades que fabrica tapas flip top en un tiempo de ciclo de 9.7 segundos.